Antes de entrar con nuestro distinguido invitado, es obligatorio que un programa como este independiente, con criterio, pero sobre todo que se dirige a gente inteligente. Nosotros hagamos el siguiente comentario. Presidente de la República, con relación a la situación comprobada del señor Dubois, administrador del Aeropuerto Internacional de Tucumén, que aceptó que recibió dinero de Odebrecht, por las razones que sean. Aquí se dijo en un principio que nunca Odebrecht había donado al partido panameñista. Le hace bien lo que estoy diciendo, ¿ok? En otros países eso se paga muy caro, señoras y señores, para que estemos claros. Países serios, países donde la justicia funciona, donde el sistema es operante, eso se castiga. ¿A qué me refiero? Soy presidente de ayer. Es una forma que a mí me impactó mucho, porque ese no es su estilo. Yo diría que hasta arrogante. Dijo, él se queda, pues. A pesar de que hay un evidente conflicto de intereses. Porque Odebrecht, esa empresa sucia, que tiene un tufillo a corrupción, haga lo que haga, precisamente es la que le aportó dineros al señor Dubois para el partido panameñista. Yo quiero, Jorge Eduardo Rubén, poner en este caso, por lo menos yo, muy clara mi posición, de que me parece desafortunado eso que el presidente de la República hizo, incluso cuestionando a un alto funcionario como el procurador de la administración, que fue muy, también taxativamente lo dijo. Ok, él tiene que irse. Pero pensemos que él no quiere despedirlo. Oye, el señor Dubois le debe hacer un favor al país y al presidente, y dar un paso atrás, doctor Rítero. Bueno, es evidente. Yo comparto plenamente esa posición, Guillermo. Pero es que hay que ir un poco más lejos. Aquí ahora todos se están rasgando las vestiduras por un fallo del juez Leslie Loaiza, que le devolvió unos bienes a Rafael Guardia. Yo tengo alguna confusión sobre eso, porque hasta donde yo entendía, y aquí lo han explicado hasta la saciedad, juristas especializados, incluso el procurador de la administración, que en el caso de los acuerdos de pena, el juez se limita a decir sí o no a lo que el fiscal le propone. Y solamente puede decir no por dos razones. Cuando advierte que no se han respetado las garantías o cuando ha habido penalidad o en el actuar del fiscal. En ninguno de esos dos casos, yo ahora no entiendo cómo eso va a ser apelado por el mismo fiscal. Pero al margen de eso, que es lo que está llamando hoy la atención en los medios de comunicación, aquí el problema no es solo del órgano judicial. También hay que predicar con el ejemplo. Y ayer el presidente le dio una bofetada a la opinión pública. El presidente ha dicho, yo estoy por encima de la ley, a mí no me interesa que esto haya sido, porque lo que confesó Dubois es la descripción que da el código penal de blanqueo de capitales. Él trianguló una operación, introdujo en las arcas del partido panameñista dinero como si fuera de él, habiéndolo recibido de una tercera persona. Si era tan transparente la donación, porque es que la donación, como dice Sabrina Bacal, a veces la donación se llama coima dependiendo de quién es el beneficiario. O sea, algunas veces le dicen coima, algunas veces le dicen soborno, y en el caso del partido panameñista siempre se llama donación. Entonces, digamos, en gracia de discusión, que es una donación. Si era tan abierta, si era tan transparente, ¿por qué Odebrecht no lo hizo de frente? Sino que la trianguló, y la trianguló a través de Carlos Dubois. Y Carlos Dubois tiene, ahora mismo, está a cargo de una institución que tiene uno de los mayores contratos con Odebrecht. Entonces, si ahí no hay un conflicto de intereses, yo no entiendo dónde hay conflicto de intereses. Entonces, no juzguemos solo por un fallo de un juez, sino que la persona llamada a dar el ejemplo de transparencia y de probidad, de ética en la administración pública, se llama Juan Carlos Varela. Y Juan Carlos Varela dio ayer no una muestra de ética y de transparencia, sino una bofetada, y un poco me importa con la opinión pública. Él es mi amigo, él es mi... No lo dijo, no estoy poniendo en boca de varela lo que él no dijo, pero en el fondo, lo que estaba diciendo, él es mi amigo, él es mi compartidario, él se queda y recibió 150 mil dólares de Odebrecht y que en Brasil, en Perú, están pidiendo la dimisión del presidente, como vimos en el... De Kuczynski. Y aquí, sencillamente, la persona que está manejando recursos que tienen que ver con Odebrecht, el presidente ha dicho, se queda y se acabó. No me importa más nada. Le agrego a tu comentario lo siguiente, la indolencia y la apatía de las autoridades es infamante. Yo estoy muy preocupado con eso porque este es un escándalo que va más allá de las fronteras nuestras y el mundo está viendo el manejo que se le está dando a Panamá o en Panamá al caso Odebrecht. Pero quiero referirme también a lo siguiente. Mira, eso no va a quedar así por así en el anecdotario político. Esto va a tener consecuencias, sin la menor duda. Más temprano que tarde, eso va a darse. Lo que yo creo que el señor Dubois entiendo que es amigo del presidente Varela... Hombre, renuncie por el bien del presidente, hombre. Los amigos, un buen... A ver, vamos a verlo filosóficamente. Un buen amigo es alguien que te ayuda y no te perjudica. Esto está perjudicando al presidente Varela, al partido parameñista y la propia imagen de los funcionarios públicos. Yo no sé por qué las razones aquí se aferran a los cargos como si fuera una tabla de salvación. Y la otra que quiero decir con el caso este del señor Guardia que estaba diciendo Jorge Eduardo. Esto es muy fácil. Vamos a hacer un comparativo. ¿Qué cosas, qué bienes poseía el señor Guardia antes de ser funcionario y qué bienes adquirió siendo funcionario? Mira qué sencillo esto. Y la otra con el dinero insisto en lo que dicen los estadounidenses. Follow the money. Háganle un seguimiento al dinero. Ese es mi aporte que yo estoy haciendo porque ese otro caso Jorge Eduardo como tú bien dices no aguanta un análisis liviano siquiera. No lo soporta. Y es que en este caso que ayer hubo una confusión en algunos medios de comunicación en el caso del enriquecimiento injustificado la carga de la prueba le corresponde es al imputado. Es decir no es cierto y tenemos que repetirlo una y otra vez no es cierto que el fiscal o el ministerio público tiene que probar el origen ilícito de esos fondos. Él tiene que probar el origen ilícito de su fortuna y si él no lo pudo hacer no se le puede ese fallo no se puede tolerar. pero repito al juez se le presenta un caso un acuerdo entre el fiscal y el y el imputado y el juez dice sí o no. Entonces nosotros tenemos que revisar este sistema para ver si de verdad está funcionando o no. Por eso es que mi tesis es que la única manera de acabar con la corrupción es investigar el enriquecimiento ilícito en Panamá porque la prueba la carga de la prueba es para el sospechoso y esa es la única manera que mucha gente no podrá explicar sus aviones sus yates sus viajaderas mucha gente esa palabra es importante mucha gente aquí y no solo funcionarios sino gente que no es funcionario yo quisiera Guillermo pero vamos al cambio Rubén y regresamos con mucho gusto pero quiero decir después lo de lo de lo de Varela quiero opinar sobre ese sí pero tengo un invitado de esta mañana usted opina claro señor Murga después vamos con nuestro invitado que está aquí con nosotros esta mañana esperando ansiosamente para exponer sus opiniones voy al cambio comercial esto es Info Análisis es un programa para la gente inteligente ¿sí?